¿Ya te enteraste que existen cuatro aplicaciones que pueden salvarte en caso de una emergencia? Así como lo oyes, lamentablemente la violencia de género continúa siendo un gran problema social con el que miles de mujeres sobreviven, por esta razón existen aplicaciones que no solucionan el problema pero que si te brindan apoyo, tranquilidad y confianza a la hora de salir a las calles o de pasar por alguna de estas desafortunadas experiencias. Aquí te vamos a contar cuáles son y cómo te pueden ayudar. Sister. Esta es una aplicación completa de seguridad personal. Funciona con geolocalización y tiene como objetivo prevenir posibles amenazas y responder en caso de emergencia. Con Sister puedes 1. Elegir tus contactos de confianza y compartir tu ubicación en tiempo real. 2. Seguir la mejor ruta viendo las zonas más y menos seguras de tu ciudad. 3. Activar una alarma que aleja a algún atacante. 4. Pedir ayuda a tus contactos y si quieres, a los servicios de emergencia. 5. Registrar pruebas. Se toman audios e imágenes y se guardan en la nube. The GearSafe App Lab puede grabar una palabra para emergencias y cuando se diga en voz alta, la reconocerá y pedirá ayuda a tus amigas o a tus contactos. De esta forma, puedes pedir auxilio en aquellos casos en los que no se pueden usar las manos o cuando no te sientas cómoda sacando el teléfono. Life 360. Con esta aplicación puedes crear un círculo con amigas viendo sus ubicaciones en tiempo real. La app también te avisan cuando ellas llegan sanas y salvas a casa. Algunas de sus características son las siguientes. 1. Ver la ubicación de los miembros de los círculos en un mapa accesible solo por invitación. 2. Elegir cuándo compartir tu ubicación con cada círculo. 3. Chatear de forma individual o con todas las integrantes. 4. Recibir alertas cuando una mujer que forma parte del círculo llega a un lugar. 5. Rastrear un teléfono perdido o robado. Ellas. La app Ellas dice a dónde se puede llamar para recibir ayuda y orientación en caso de violencia. Con ellas puedes conocer las definiciones de todos los tipos de agresiones que existen, como física, psicológica, económica, política, social y de abuso. Pero no solo te da la definición, también te dice qué hacer en caso de estar sufriendo cualquier tipo de acoso. Al mismo tiempo te dice cuáles son las entidades a las que puedes acudir en caso de ser víctima de alguno de estos tipos de violencia. Además te explica cuáles son las obligaciones que tienen estas instituciones para atender a las mujeres. Ahora que ya te enteraste, cuéntame en los comentarios si ya conocías alguna de estas aplicaciones y si tienes alguna instalada en tu celular. Recuerda que lo más importante es protegernos entre nosotras mismas. Mientras te tomas la molestia de comentar, nosotros ya estamos preparando el segundo video de hoy que como siempre tendrá todo para ti.